Quisiera olvidarte de la filosofía ansioso de verte que yo no puedo estar ahí y pensar en ti que yo no puedo vivir solo y pensar en ti que yo no puedo sembrar y pensar en ti Quisiera olvidarte pero el tiempo es mejor hoy dentro de mi No se que me importa que me emociono que me emociono y pensar en ti que yo no puedo estar ahí y pensar en ti que yo no puedo vivir solo y pensar en ti y pensar en ti que yo no puedo que yo no puedo y pensar en ti que yo no puedo Cantar y sin pensar en ti Quisiera olvidarte, pero quiero que no soy dentro de mi vida No sé que me tocan, pero siempre nunca no Quisiera entre mis brazos volver a decir que yo no puedo Cantar y sin pensar en ti, yo no puedo vivir como Sin pensar en ti, yo no puedo cantar Cantar y sin pensar en ti